Donde esta la gente de accepcion? Donde esta la gente de accepcion? A ver que levanten los brazos La gente es el pistol La gente mas alegre Donde esta? Y donde esta? Y donde esta? La gente mas alegre Donde esta? Y donde esta? Y donde esta? La gente mas alegre Donde esta? Bueno si Señoras y señores Toma y trabaje ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una bendita, mi paíserno del Caltichico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 Esta chica. Salud, saludos. Salud. Salud, saludos. Al ¡Vamos! A ver, vamos un poquito, vamos con pizza La familia Rojas Chávez ¿Dónde están la familia Rojas? La familia Chávez ¡Ahora! Quisiera darme este pico A las perillas del río Para desviar el espelho ¿Qué cosa? Voy a guacichumanachos ¡Vamos! Voy a guacichumanachos ¡Vamos! 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 ¡Una vueltosita! ¡Vamos! ¡Albes se riu! 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 ¡Guardas de la familia Montañez! ¡Las familias! ¡Vamos! ¡El saludo! ¡Salud siempre lucha! ¡A ver, salud, salud! ¡Es top, es top! ¡A la famosa, a la famosa! ¡A la famosa! ¡Y ahora! ¡Tengo un vaso, me se me está! ¡Quiero tomar, me se me está! ¡A la guima, aquí va! ¡Quiero tomar, me se me está! ¡Quiero tomar, me se me está! ¡Oh, Juanes! ¡Vengo para morirme, olvidarte! Salud, salud, buena rica cervecita, hay que tomar esta noche, hay que bailar, hermanos, porque mañana cuando nos vamos, ¿quiénes vamos? Por esta hay que bailar, despidos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Verdad, steve andalo! ¡Verdad, steve andalo! ¡Salud! 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 ¡Con la rica cerecida! ¡Vamos! ¡Yo no tengo más de nadie! ¡Se está viviendo en este mundo! ¡Yo no tengo más de nadie! ¡Se está viviendo en este mundo! ¡Yo no tengo quien me diga! ¡Porque lloras porque sufre! ¡Yo no tengo quien me diga! ¡Porque lloras porque sufre! ¡Salud! ¡Salud mis hermanos! ¡Salud señor presidente! ¡Toma Chayco es un señor alcalde! ¡Decalde Chico! ¡Vamos! ¡Amos! 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 ¡Dónde está la gente de Altaya! ¡La gente de Altaya le van a dar abrazos a ver! ¡Arriba los brazos! ¡La gente de Altaya! ¡Eso! ¡Para la familia Huamanga! ¡Dónde está la familia Huamanga Chayca! ¡Ya! ¡VIeuble! 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 ¡Violín está todas! ¡VI 주èmar! ¡PIolín! ¡Arriba PIOLIN! ¡Un poquito de vol트넨 ¡Por favor ven! ¡VOLesa arriba! ¡¡Sacrida! ¡¡VOLESECERIA! ¡AY! ¡Para Radio Cultura! ¡VOLESECERAS MIGOS DE RADIO CULTURA! ¡¡¿ angle! ¡ SALUDE! ¿ Ricky32a? ¡¡ Arm moo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 En la cueca yo lato Sí, me dice el hombre. Sí, me dice el hombre. ¡La lucha, la lucha! La maraza. La maraza. ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, 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 sigo! Sigo, sigo! Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! Sigo, sigo! Sigo, sigo! Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! Sigo, 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 sigo!